Antes de entregar las tablets, tenemos que comprarlas, tenemos que resolver los temas de software, tenemos que hacer un aplicativo que sea muy sencillo de usar para los adultos mayores, para los jubilados, tenemos que ver la parte de conectividad, toda esa parte que es la parte más técnica va a estar a cargo del plan CEDVAL, sobre la cual ya estamos trabajando bastante. Después, en lo que tiene que ver con la entrega, se va a coordinar con las organizaciones sociales y con el VPS. ¿Qué características tiene que tener el software atendiendo a este público? Tiene que ser muy fácil de usar. Por ejemplo, cuando el adulto mayor prenda la máquina, va a aparecer distintos mundos. Va a aparecer el mundo del entretenimiento y aprieta un botón y ahí aparece un juego o sudoco o palabras cruzadas o el solitario. Un mundo de la salud y al apretar un botón, lo que va a aparecer es los medicamentos que tiene que tomar. O va a aparecer el mundo de los diarios y la prensa uruguaya y va a poder escuchar radio o leer la prensa. Todo eso tiene que ser muy fácil. Con un botón, un toque de dedo y que no sea algo que hay que buscar, entrar a la web, etc. Todo eso ya estamos trabajando, definiéndolo para terminar de comprarlo. ¿Tiene idea, en un principio, cuánto sería el universo de personas? El presidente Vázquez señaló que en una primera instancia sería para personas que ganan menos de 24.000 pesos. Correcto. Es en el entorno de cuatrocientos y pico mil personas. O sea, estamos trabajando y viendo todas las cajas como... Hay distintas cajas de jubilaciones con distintos montos, distintos, digamos, distintos volúmenes. Estamos en esa etapa ahora. Gracias.